Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos por acá a mi canal Bichita. El día de hoy les quiero indicar qué plantitas he comprado en la feria de Exposición de Cactus y Suculentas en Nayón, del último video que les subí. La verdad, no pensaba comprar porque, como les había dicho en otros videos, no me alcanzo a cuidar, pero pues siempre se pegan algunas plantitas. Hay bastante variedad. Me doy cuenta que cada día vamos creciendo más en el cultivo de Cactus y Suculentas aquí en el Ecuador. He visto bastante, bastante variedad. No hay a dónde. Siempre hay bonitas variedades y pues aquí se me han pegado algunas que, como les digo, este año he estado bastante, he estado bastante abstenta o, ¿cómo se diría? Bastante. Que no he querido comprar porque no quiero que se me mueran. No avanzo a cuidarlas. Pero bueno, pues estas han sido las que me he comprado. Así que les voy a indicar así, indicándoles de dónde las compré. Y vamos a empezar por estas preciesas chiquitas de acá. Estas solamente me costaron un dolarito. Y como no las había visto, dije, me las llevo. Esta es la Echeveria Tamina. Miren qué linda. Es un color como un poquito moradito, tirando a rojo. Bonito está, miren, es la Echeveria Tamina. Yo había escuchado la Echeveria Tamina, pero no me acordaba muy bien. Pero esta me llamó la atención y dije, me la traigo. Esta la conseguí del vivero Ecoplan o de la tienda Ecoplan. Él tiene bastantes variedades también, muy bonitas. Y también él ya nos ha ofrecido una plantita, no sé cuál. Todavía no me ha enviado la fotito, pero si ya me envía la foto, por ahí les dejo. De que va a donar una plantita para la ganadora de la favorita del 2023. Así que ustedes pendientes, que ya les voy a indicar en un video aparte todos los regalitos que ya hay. Esta de acá es la Echeveria Tamina. También la compré en el vivero Ecoplan. Es chiquitita, tiene las puntitas rojitas. Me encantó esta chiquitina. Es la Echeveria Tamina. También me costó un dólar. Bien bonita. Esta también sí la había escuchado. ¿Qué dije Tamina? Ben Badis se llama. Ben Badis. No sé si crezca más. Ya la voy a averiguar de esta. Creo que no, no sé. Pero ahí está, miren qué linda. Por acá tengo la Echeveria Silver Star. Sí creo que se llama así, Silver Star. O no se llama así, sí, sí se llama así. Esta la compré también hace un tiempo, pero no me ha querido crecer. Y pues parece que la voy a perder. Por ahí tengo una que no está del todo bien. Entonces dije, me voy a comprar otra. Porque quiero que crezca. Esta es bien bonita también. Así que esta también me costó un dólar. Igualmente la conseguí en el vivero Ecoplan. Miren qué bonita. Así que espero que me crezca bonita porque veo que esta crece bastante. Así que, pero yo creo que estas las voy a trasplantar. No creo que avance en este año. Pero si ya las trasplanto en este año, pues de seguro les comparto el video. Ya entonces estas me salieron por un dólar. Y luego, aquí mismo, en este vivero, me compré esta de acá. Que es la Echeveria Tinny Burger o Time Burger. Esta yo compré como tres. Me compré, creo que fue a mediados del año anterior. Y todas se me murieron en este año. Estaban hermosas, hermosísimas. Estas, las que yo tenía aquí, cogieron un tono rosado. Esta está como grisácea o como azulada. O como media morada. No está como las que yo tenía. Estas se me murieron. Qué pena que me da. Pero bueno, esperemos que conforme pase el tiempo, vaya adquiriendo también ese color que tenían mis otras. Que compré y que todas se me fueron para el otro lado. Por eso es que me la compré, porque dije, esas sí me gustaban. Hay algunas que se me mueren y digo, no las vuelvo a comprar más. Pero otras sí les doy una segunda oportunidad. Otro segundo intento. Entonces aquí está esta. Y también esta, que como les digo, ahí tengo una, pero no está del todo bien. Entonces esta me costó dos dólares. Esta también la adquirí del vivero Ecoplan. Y pues esperemos que les vaya bien aquí en mi casita, en mi jardín. ¿Qué les parece? Luego, en el vivero o en la tienda, las suculentas de Quito, me compré esta preciosa que no recuerdo cómo se llamaba. Sí me dijeron el nombre, pero ahora mismo ya no me acuerdo. Igualmente pedí el nombre, espero que me lo envíen. Así que cuando edite el video, pues ya les dejo ahí el nombrecito. Esta está crestada, miren, está bien bonita. No sé cómo se llame. Así que pues ahí está. Está preciosa. Y también en el vivero o en la tienda de suculentas, las suculentas de Quito, también me compré este precioso que parece que es un agaboides. Igualmente así me dijeron el nombre, pero igual no me acuerdo. Miren, está hermoso. Es como que un tono rojizo. Está bien bonito. Entonces, igualmente si ya me envían el nombre, ya les pongo ahí. Está bien bonito este. Me enamoré de una y dije me lo traigo porque me lo traigo. Este costó cinco dólares. Sí, este estaba valorado en cinco dólares. Y esta de acá me costó dos dólares. Ya, entonces esta fue la compra que hice en las suculentas de Quito. Luego en el vivero, Secren Garden, me compré este aloe precioso. Que hace tiempo ya lo tenía en la mira. También dije, este me lo quiero comprar porque me encantan esos tonos rosaditos que tiene. Muy bonito. No me acuerdo igualmente el nombre exacto. Creo que es Pink Brush, algo así me parece que le escuché. Hay varios. Hay otro que no es tan, 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 tan como es, tan rosado. Me parece que me dijo así. Entonces ya me lo traje. Yo tenía un parecido a este, pero no tenía los filos rosados. Y se me murió. Y otro que tenía lo vendí. Estoy con la pena. Pero bueno, pues esperemos que este le vaya bien aquí conmigo. Así que bienvenido a mi jardín precioso. Y también en Secren Garden me compré esta tira de corazones variegada. Aunque aquí no le noto mucho la variegación. O noto, o la cámara no le, miren por aquí está más o menos variegada. Este casi no me le quería comprar. La verdad es que cuando fui al albivero de ella, pues ya había vendido la mayoría de variedades que tenía. Y solamente le quedaban estos. Así que pues me compré estos. Lo que pasa que pues me puse a grabar. Y bueno, después ya fui a ver. Y ya no tenía muchos, muchos de dónde escoger. Así que dije, bueno, pues voy a traerme estas. Entonces me traje esta tira de corazones y el aloe. Eso fue la comprita que hice en el vivero Secren Garden. Luego en el vivero de Garden Vidal me conseguí esta preciosa. Que se llama, como me dijo que se llama, Pear Black. Miren qué bonita. Es parecida a la Lulú, pero más, las hojas más grandes, más largas. Ajá, más largas. Y pues vi una grande que estaba hermosa. Es negrita, negrita, negrita. O sea, bueno, no completa negra, pero parece que ya misma negra. Entonces espero que me crezca esta para tenerla así como la vi. Sí, como les digo siempre, los colores oscuros me llaman bastante la atención. Y dije, esta me la llevo. Muy bonita esta preciosa Pear Black. Yo iba por comprar la Lulú, la verdad. Y la tenía así mismo a la mira. Cuando estaba grabando el video dije, aquí hay y ya la voy a comprar. Y luego ya no la compré porque pregunté en los viveros si ya no la tenían. Porque la Lulú también tenía yo, pero igualmente se me murió. Aunque tengo un protesito por ahí que quiere crecer. Esperemos que siga creciendo. Si no, pues ya me toca buscar porque la Lulú también me encanta. Pero me encontré este ejemplar bonito que ni siquiera sabía que existía. Y pues miren, ya me la traje. Está bien bonita. Esperemos que coja más color. Aquí siempre algunas de mis suculentas cogen bastante color. Y pues espero que se haga más negrita. De negrita vamos al contrario o al extremo. Es que me la traje nuevamente. Miren, esta es otra de las plantitas que se me han muerto. Esta es la Echeveria Exotic. Que igualmente ella me había regalado antes, pero se me murió. Y me traje nuevamente. Ella me dijo que no la riegue mucho. Que esta no es de mucho riego. Entonces, pues no la voy a regar mucho. Voy a tener cuidado ahora sí. La otra estaba más grande. Creo que el doble que esta o más. Sí me dio bastante penita que se me muera. Entonces, pues tengo esta. A ver cómo nos va. Esperemos que nos vaya bien. Y no me voy a rendir con esta. Porque lo que son blanquitas también me encantan. Otra de las Echeverias que las tenía a la mira. Esta también la encontré en el vivero Garden Vidal. Es esta, la Echeveria Gila. Esta se hace grande, grande, grande. Es hermosa. Esta la tenía en la mira ya hace bastante tiempo. Miren que está bien bonita. Parece que por ahí le veo señal de que ha estado el gusano. Les cuento que este gusano bandido otra vez ya me ha comido dos o tres plantas. Y uno lo he encontrado, otro no lo encuentro. Porque lo bueno es que toca buscar bien en el sustrato. Ahí se sabe esconder y no lo encuentro ese bandido. Me comió una cali, no es cali, ¿cómo se llama? Una albicans. Pero esperemos que no esté por aquí. Miren, esta entonces es la Gila. También la encontré en el vivero Garden Vidal. Vamos a ver cómo le va. Esperemos que bien. Y pues también, miren, otro de los que casi se me mueren. O bueno, está por ahí intentando sobrevivir. Es el Romeo Rubí. Entonces me compré otro por si acaso. Dije, este me lo tengo que comprar. Y aquí lo tenemos. Está chiquito, pero estos saben crecer. Y ahorita ya creo que le voy a coger la técnica. Pues no hay que ponerle una maceta demasiado grande. Porque si no se me muere. Ni tampoco mucho al sol. Porque otro que tenía de este porte lo dejé al sol directo y se me zancochó. Entonces toca tener cuidado con eso. Entonces, miren, aquí tengo trito. Vamos a ver cómo me va. Espero que bien. Porque del otro sí me daba bastante penita. Y otra también que se me pegó fue esta de acá. Que yo pensaba que era otro nombre. Y pues me dice que es la Hortensia. Pero yo le veo bastante diferente a mi Hortensia. Ya les indico la mía. Miren, esta es mi Hortensia. Miren el color que tiene. Es como que más roja. Y miren la de acá. Creo que de repente puede ser la misma. Pero como esta seguramente estuve en un lugar donde no recibía tanto sol. Entonces, esta sí. O no sé, pues si será otra. Ustedes que me dicen. Yo la veo bastante diferente. Esta tiene las hojas un poco más delgadas. Aunque no tanto. Si son medias, medias, medias gruesitas. Y miren esta cómo está. Entonces, a ver qué me dicen ustedes. Si mismo es la Hortensia. O es otra. Acuérdense que esta está participando para la favorita del 2023 de mi jardín. Así que si quieren votar por ella. Vayan a la página de Facebook. Bichita Plantas para que voten por ella con su reacción de me gusta. O lo que quieran. Miren qué linda que está. Y bueno, así como esta tengo algunas otras que están participando. Así que vayan y ustedes denle me gusta a la que ustedes deseen. Y me ayudan a escoger la favorita del 2023. Esta verán que no la pensaba traer. Pero luego me la dejó con descuento. Porque estaba bastante deshidratada la pobre. Las hojas estaban caídas. Y para rematar de lo que la traje para acá se había caído. Se le había salido todo el sustrato y se le rompió esta hojita. Pero ahorita miren ya están firmes las hojas. Ya la hidrate bastantito. Y ya está bien. Entonces, por eso es que me la traje también. Porque de ahí dije ya tengo Hortensia para que me voy a llevar otra. Pero las veo diferentes. Así que ustedes me dirán. Ustedes que conocen más. A ver cuál mismo es esta. Y bueno amigos. Pues esto sería todo por este video. ¿Qué les parecen mis nuevas adquisiciones? Yo creo que en este año no he comprado muchas. Creo que esta es como la tercera vez que compro plantitas. Nada más. Y pues entonces esta sería la adquisición de fin de año. ¿Qué les parece? Y pues bueno. Con esto me despido. Recuerden ir a votar por la favorita del 2023. De sus nominadas también que han subido de sus jardines. Eso lo pueden hacer en el canal Bichita Plantas. El enlace les dejo en la descripción del video. Para que vayan a ver. Y pues les recuerdo que ya tenemos premios. Uno es un kit de jardinería. Que les dejo la imagen. Gracias a esta tienda también. La plantita que nos va a donar el vivero Ecoplan. Y de parte mía les voy a entregar también. Un hijo de esta preciosa. Miren. Les voy a dar un hijo. Miren. Por ahí están los hijitos. De esta Echeveria Afterglow. Que miren. Cada vez está como abriendo más. De los hijos que tienen por ahí. Así que pues. Ese va a ser otro premio. Y por ahí algún otro. O alguna o dos plantitas más. ¿Qué les parece? Así que va a estar bueno el. El. El premio. Así que vayan a votar. Digan a sus familiares. Que les apoyen con sus votos. Con sus me gustan. Para que sean ganadores. Nos vemos amigos. Pasen bonito. Se los quiere mucho. Chao. 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 Disculpen. Los ruidos por ahí.